Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con una sección un tanto diferente y es que volvemos a uno de los tops. Y es que es muy común que cuando se empieza a hablar del grandioso mundo de las dos ruedas, se busquen unas opciones económicas y baratas, o baratas. En Ecuador existe una gran variedad de marcas y modelos, sobre todo chinos, como ya conocemos mi especialidad del canal. Pero ahora bien, es importante tener las 3B. ¿A qué me refiero? Bueno, bonito y barato, para así tomar la decisión correcta. Es por esto que es importante tener en cuenta ciertos factores extras antes de tomar una decisión de comprar una moto. Ya que dentro de lo más importante para comprar una primera moto barata, es tener el respaldo de la trayectoria de las marcas en el Ecuador. Es por eso que vamos a hablar de garantía, consumo, motor, entre otras. A continuación presentamos las 5 motos más baratas y brutales del Ecuador en 2022. Sin nada más que decir, comenzamos. Antes que todo, he visto que más del 90% que ve a mis videos no está suscrita. Suscríbete, no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo. En serio, lo agradezco. Número 5. Y como todos saben, vamos a hablar es por orden de precio. Para eso tenemos a la Honda CG110. Con un motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado, obviamente por aire, y a una cilindrada de 110 centímetros cúbicos. Ahora bien, hablemos de su potencia. Su potencia máxima referente al torque es de 7.000 revoluciones por minuto a 10 caballos de fuerza. Como saben, es una moto con un consumo un poco bajo, pero ahora bien, lo ayuda a su autonomía. Y es que cuenta con un torque máximo de 8.2 Nm de torque a 6.000 revoluciones por minuto. Este motor es de 90.5 de compresión, es decir, que funciona tranquilamente con lo que hablamos de la gasolina Eco. Que es un ajuste adicional que nos permite, bueno, en la economía que está el país, una mejor rendición de cuentas. Ahora bien, sus sistemas de alimentación es de carburador. El peso en orden en la marcha es de 106 kilogramos, es decir, es bastante liviana. El tanque de combustible es de 12 litros a, vamos a decir, 3 galones. Ahora bien, los frenos ambos son de tambor. Eso es algo que no me convence, más sin embargo, como es bastante liviana, no es un peso en seco que le permite andar tranquilamente. Y sus frenos de tambor le ayudan bastante. Ahora bien, los frenos de tambor de Honda son muy buenos. Y su respaldo en cuanto a la duración es excelente. Es una moto que a pesar de ser un poco pequeña, la puedes usar tanto para trabajo, por su economía, que según menciona el fabricante, es de 200 kilómetros por galón. Estamos hablando de unos 600 kilómetros aproximadamente, lo que para mí me considera mucho, mucho, con el tanque lleno. Ahora bien, la suspensión delantera es de horquilla telescópica y la traje de brazo exigilante de doble amortiguador. No me parece mal porque ya con esta puedes descargar hasta 150 kilogramos en sobrepeso y es muy cómoda. Ahora bien, su precio, que es para mí lo más importante, es de 1.605 dólares, aproximadamente en el mercado. Y su velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. Número 4. Yamaha Jet D-106 Cruze. Esta es una cilindrada de 106 centímetros cúbicos aproximadamente. Su tipo de motor, como lo mencionaba, es monocilíndrico de 4 tiempos. Tiene una potencia máxima de 10.19 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto. Y un par de motores, es decir, de nitrometro de torque por su HP de 7.5 a 6.000 revoluciones por minuto. La compresión del motor es 9 a 1, lo cual le permite manejar gasolina ecopaís. Muy recomendable para este tipo de motos, ya que le genera una mayor autonomía y gasto de consumo. Su admisión también es por carburador. El contrato con el investible viene por las cámaras de expansión de cabeza. Algo muy recomendable de esta Yamaha es que le da una mayor cantidad de duración. Su ascendido es electrónico por CDI. El lubricante obviamente es a baño por diésel, por aceite, perdón. Refrigerado por aire. Cuenta con nomás 4 velocidades y una transmisión final de cadena de corrique invertida. Ahora bien, el embrague es de disco múltiple húmedo. Medidas y capacidades en peso es de 113 kilogramos. La altura del asiento es de 780 milímetros. El chasis y la suspensión es una cuna doble de acero con un ángulo de horquillas de 26 grados. El diámetro de las horquillas es de 81.81 milímetros. Las horquillas son el telescópico en la parte delantera y el basculante en la parte de atrás. Sus frenos, ambos son de tambor. Y esto también, como lo mencionaba, su cantidad de combustible es de 12 litros. Ahora bien, esta cuenta con una capacidad un poco más duradera y hace que su velocidad máxima aproximada sea de 90 kilómetros por hora. Y su precio de 1625 dólares. Tundra Bronco 200 LS. Esta se cuela en el top 3 y a pesar de ser una moto china, que como lo mencionábamos, no son tan duraderas. Esta es una de las más buenas, principalmente porque su motor es de 200 centímetros cúbicos a 4 tiempos. Y una ventaja de este tipo de moto, a diferencia del otro, es que su motor es zapalillo o HB. Lo cual lo hace a la hora de los repuestos bastante, bastante económico. Tranquilamente puedes bajar las marchas, bajar el motor y no te deja valer como mucho 40 dólares. Lo que para mí no me parece para nada caro. Ahora bien, la potencia de este motorcito es de 14 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto. Y una velocidad máxima estimada de 90 kilómetros por hora. Según el fabricante menciona que cuenta con 12 Nm de torque a 6.500 revoluciones. Su sistema de encendido es eléctrico y a pedal. Esta cuenta con 5 velocidades. Su suspensión delantera es de barra telescópica hidráulica. Y su suspensión trasera es de doble amortiguador, también hidráulico. Ahora bien, una ventaja también de esta moto es que su freno delantero es a disco. A diferencia de que su freno posterior es a tambor. La capacidad del tanque es de 18 litros. Su peso estimado es de 140 kilogramos. Ahora bien, es un poco más pesada, pero su rendimiento lo compensa. El precio en el ecuador estimado es de 1.750 dólares. Número 2. Suzuki GT 115. O la famosa Suzuki AX4. Este tipo de motor 4 tiempos enfriado por aire, COHC, cuenta con un número de cilindros de un solo cilindro. La relación de compresión es 9.5 a 1. A pesar de que es un poco mayor, también puede entrar en lo que es la gasolina de Ecopaís. El sistema de combustible por lo general viene a carburador. Es un sistema de arranque a pedal y eléctrico. Cuenta con una lubricación nuevamente húmeda por aceite. Su peso seco es de 100 kilogramos, lo cual le permite a una mayor potencia generar una mayor velocidad final. El tipo de transmisión, como nos lleva de 4 velocidades. Ahora bien, esta cuenta con una capacidad de tanque un poco menor, ya que es de 9.2 litros. Más sin embargo, la reserva le permite dar un adicional de casi 12 litros. Es decir, 1.8 litros. El consumo por litro, según menciona el fabricante, es de 60 kilómetros. Lo cual lo hace bastante bien, ya que por galón estamos hablando de 60 por 2 a los 18, en un aproximado de unos 300 a 400 kilómetros. Su supresión delantera es telescópica hidráulica con resorte. Su supresión trasera, el basculante de doble amortiguador, le permite un ajustable en cinco posiciones. El freno delantero y trasero es a tambor. Sus llantas son de sistema de rayos por cámara. Y como lo mencionaba, gracias a su potencia, aproximadamente 12 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones, le permite una velocidad máxima final de 110 kilómetros por hora. Ahora bien, su pollo es un poco elevado, ya que estamos hablando de 2.220 dólares. Y en el número 1 para cerrar este video, la Vaya Pulsar NS125. Esta cuenta con un motor 4 tiempos monocilíndrico DTSI. ¿A qué hace referencia el DTSI? Es una marca patentada por Vaya, la cual cuenta con 3 bujías, lo cual le permite generar una mayor intensidad al motor y un mejor rendimiento. El cilindraje es de 124.5 y su potencia máxima es de 11.9 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto. Su torque máximo es de 11 Nm de torque a 6.500 revoluciones. La distribución, como lo mencionabas acá en Nilla, cuenta con 5 velocidades, un freno delantero de disco, un freno posterior de tambor. Su suspensión delantera es estelescópica y su suspensión posterior es de doble amortiguador Nitro. Muy recomendado por esta marca. Ahora bien, su tanque de combustible es de 8 litros, un poco menor, más sin embargo, sus 2 litros adicionales de lo que es o hace referencia a la reserva, le permite un total de 10 litros, aproximadamente 2 galones y un poco más. Ahora bien, su velocidad máxima estimada es similar a la anterior de 110 kilómetros por hora y su peso en seco es de 110 kilogramos. Su precio en el Ecuador estimado es de 2.700 dólares. Sin duda alguna, una belleza y cabe mencionar que para mí es una de las motos favoritas. A pesar de ser un poco más cara, recomiendo comprarla de segunda y sería ideal para tener una moto para empezar en este mundillo. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Ya saben qué tienen que hacer. Darle like, comentar, compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.